Pero yo que hago si mañana me da una crisis atento contra mi vida La verdad siento que me va a dar una crisis Son las 6 de la mañana y tengo que ir al hospital psiquiátrico a mi cita con el psiquiatra en 2 horas Yo no sé lo que voy a dormir y esta va a ser pues una terrible tragedia porque voy a dormir solamente 2 horas Y si fuera por mi les juro que no iría pero no tengo pastillas Tengo solo unas cuantas que me quedan y de ahí ya no tengo más Ya que cuando yo no tomo pastillas pues me dan crisis y es peligroso para mi Les juro que tengo mucho sueño, demasiado sueño Y si se preguntan por qué me he quedado hasta estas horas es porque he estado trabajando Y además porque cambié de teléfono entonces pues tengo que pasar todos mis archivos acá nuevamente Y por eso no pude dormir nada y cuando vi la hora ya eran las 6 de la mañana Me acabo de levantar ya son las 9 y media y me quedé dormida Así que voy a alistarme rápido Estoy odiando mi vida ahora mismo, quiero seguir durmiendo Ok voy a ir con este mismo polo Pero voy a ponerme un pantalón y una chompa encima porque está haciendo mucho frío Chicos yo no había dormido ni 3 horas, a las justas unas 2 horas y media Porque no puedo ser tú Porque no puedo quedarme a dormir así en la casa Y como pueden ver ya me hice un poco pues las cejas y me puse corrector para las ojeras Y siempre que me preguntan por qué me alisto para ir, o sea porque me maquillo para ir al psiquiatra Es porque me tiene que ver bien, me tiene que ver que me preocupo por mi cuidado personal, por mi deseo personal Porque si no me sube la dosis de las pastillas y ahí si nos fregamos Bueno así es como voy a ir, me puse estas zapatillas así sencillas Y básicamente esta cafarina de acá abajo, la verde pues es mi pijama Solamente me puse una chompa encima y este gorrito porque tengo frío en las orejas Así que ya nos vamos Bueno estoy caminando al paradero y ya voy a llegar Ojalá de verdad que no haya tráfico porque si no estamos muertas Chicos me olvidé mi monedero así que estoy regresando a la casa a buscarlo La verdad que a mi todo me pasa Y que creen que cuando estoy en el carro me doy cuenta cuando estoy ya por pagar el pasaje Me doy cuenta que no había traído mi monedero Ay me querían morir pero como les dije estaba tan feliz que ni me importó Y me regresé caminando por mi monedero y pues volví al paradero para tomar el carro de nuevo Para llegar al hospital para mi son tres horas de viaje y tres carros que tengo que tomar O sea cerca cerca no me he quedado Chicos acabo de llegar y está lloviendo Ahí como pueden ver es el hospital donde yo estoy lloviendo y así que voy a entrar Y básicamente así sí es Falta una sed Bueno acabo de llegar Y es así Pues la verdad es muy tranquilo y es muy limpio como pueden ver Está lloviendo horrible Pero es muy bonito Están diciendo que de repente no hay cita para hoy día Y yo creo que voy a entrar en una crisis Porque yo vine de lejos para mi cita hoy Y que me digan que no hay Y que cuando llego a triaje había un montón de gente amontonada en esa sección Y solamente había una enfermera Y la enfermera estaba con cara como de que no quería trabajar Como con cara de sueño, cara de amargado, algo así Y pues ni siquiera le pude preguntar Porque había mucha gente amontonada haciéndole preguntas Y por ahí escuché que no había más citas O sea que se habían acabado los cupos Bueno ahora tengo que esperar a que me atienda Porque me han dado un tica Y ojalá que haya cita para hoy Hay una señora que intenta sacar cita Y tampoco se la quieren dar para el día de hoy Escuché que dijo que su hijo está temblando Pero ni así le quieren dar la cita Sí, aún no me llaman Necesito una cita Ya no tengo ni una sola pastilla Sí No necesariamente con ella Las veces que no he podido venir Me he atendido con cualquier otro doctor ¿Qué necesitas medicamentos? Medicamentos ¿Y es solamente por medicamentos? ¿Se puede dar una cita para el día de viernes en la tarde? No, es que ya no tengo más pastillas Ah, yo no doy las citas para hoy ¿Las vas distriar? ¿Cómo está con ella? ¿Dónde las dan triaje? Porque vengo de allá Y yo llamé por teléfono ayer Y me dijeron que normal Si venía antes de las 12 me la daban No es la primera vez Que tengo problemas con el hospital Incluso Ve al consultorio 10 Ahí le dicen todo ¿Dónde? Ventanilla 10 Ok, listo Gracias Y cuando voy a pedir la cita a Ventanilla Me dijeron pues Que no había Que había hasta el viernes Y yo le dije Ya no tengo ni una sola pastilla Necesito una cita para hoy O en caso me dieran la receta Para poder comprar las pastillas Y pues se oye como la tipa Me habla de una manera Como que yo le estoy diciendo Pero no me puedes ayudar De alguna forma Necesito los medicamentos Al menos Ya la cita no Pero los medicamentos Y ella me dice como que Ah, vaya a ser tu queja Ahí a esa sección Literalmente se escucha Como me está gritando Y para este punto Ya mis ojos estaban llorosos Porque yo soy muy sensible Bueno, me dijeron Que acá en consultoría 10 Puedo hacer un reclamo Pero como pueden ver No hay nadie Para que atienda mi reclamo Señorita, no hay nadie En consultoría 10 Para que atienda mi reclamo Bueno, me dicen que espere Como pueden ver El trato en estos hospitales Siempre así Yo ya pues Ya he hecho quejas públicas Anteriormente Y siempre es así No te atienden Que no te den Para que te llame Y no solamente conmigo Es con varios pacientes Luego la señorita que me gritó Llama a la persona Que debería de estar En esa sección Y ahí es cuando conversamos Esto Bueno, ¿Se te acaban tus medicamentos? Sí, se me han acabado No tengo ninguno Y aquí en brindas ahorita ¿Tú quieres un adicional Para que te den tu medicamento ¿Correcto? Claro, vengo Ya, para que te den ese adicional Tienes que hacerle El adicional en triaje Lo sé, pero en triaje La atención está siendo pésima Y hay mucha gente Y me dice No es seguro, no es seguro O sea, ni siquiera me atienden Se mete ahí Claro, es que como ya Han incrementado los pacientes Ya prácticamente No pueden abastecerse Sí, hay bastantes Bastantes pacientes Entonces los adicionales También se acaban Claro, lo entiendo Lo que se puede hacer Pero yo qué hago Si mañana me da una crisis Atento contra mi vida Y a alguien culpe ¿Para cuándo te han dado ¿Cuánto tiempo te han dado tu medicamento? Ya lo tengo Ya se me acabó ayer ¿Ayer? ¿Recién está acabado? Sí Ah, ya En todo caso Si no tienen adicionales para hoy día En la tarde Yo vivo a tres horas de aquí Y llegando a mi casa Y llegando a mi casa voy a hacer otro reclamo Mi tercer reclamo Ya está bien Lo que es lo que es No sé, lo tengo todo grabado Ahorita todavía lo estoy grabando Está bien, no hay problema Ok Pero quien brinda los adicionales Es ahorita triazo Si no te dan adicional Es porque ya no hay cupo ¿Y qué hago si no me dan adicionales Y no tengo pastillas Y algo pasa conmigo O atento contra mi vida O contra personas? Si te sientes mal Puedes acudir por emergencia Lo sé Y acudir por emergencia Y me amarran a la cama Todo lo tengo grabado Bueno, está bien Es que ese es el proceder seguro de emergencia Eso es sencillo Yo no sabría decir Sí, lo sé Pero el punto es que necesito los medicamentos Y ustedes pueden evitar Que tenga una crisis Y no lo hacen No evitan Bueno Bueno Lo que te estoy indicando Es los procedimientos que se están haciendo Indica adicionales es triaje Ahora Voy a triaje ¿A quién le digo? Porque la señorita que atiende Simplemente es indiferente Se va por otro lado Ah, no es la señora Bueno Es decir Como te voy a repetir Escapa también de mis manos Escapa de tus manos Claro No puedes No puedes hacer nada Es que no Yo hoy no puedo hacer nada Porque quien brinda adicionales es triaje Así es La salud de mi país Ok Lo que te pueden dar Si no pueden ahora Pueden darte para otra fecha Y yo qué hago en estos días Que no tengo las pastillas ¿Qué haría yo? Ponte en mi lugar Bueno Si tú dices que es ir a la enfermedad Tienes que convencerla Para que te trate de Convencerla Claro Porque Si no hay adicionales Ella puede hablar con el médico Para que te dé un adicional O sea Tengo que convencerla Para que se apiade de mí Y me pueda dar un adicional No es que se apiade Si no es para que te ayude Porque es un adicional Si se acaban los adicionales No sé Pero se hubiera podido evitar Con que me diera La cita que le pedí por teléfono Hay un tema ahí De comunicación Que ya es tema de ustedes No hay problema Está bien El triaje Me dices que me acerco A triaje Para convencer a la enfermera De que me dé las pastillas Indícale Por favor señorita Necesito un adicional Para que me dé mis medicamentos Ya La convenzo Para que me dé mis medicamentos ¿Verdad? Bueno Es que Si me dices que ya has ido Y no te he tratado bien Y no sé ¿Y qué hago Si no me trata bien Y él no está haciendo bien Su trabajo ¿Qué podría hacer yo Como paciente? ¿Qué solución me darías? Nada Yo la solución No te la puedo dar Porque el triaje Es que brinda adicional ¿No? Ok Literalmente me dijo Tienes que convencerle A la enfermera O sea Para mí convencer Es sinónimo De suplicar De rogar De insistir Bueno Estoy acá En el área de triaje Que me dicen Que tengo que venir A sacar Tratar de convencer Para que me den Mis medicamentos ¿Tenemos cita Dicen nada ahorita? No hay cita Pero el tema Es que no tengo Ni un solo medicamento Ni una sola pastilla Y me da miedo Entrar en una crisis ¿Quién es su médico? La doctora Morocho Pero las veces Que he podido Me he atendido Con otro doctor Para que Pues Por las pastillas ¿No? ¿Pero ha perdido La cita? Me dio una crisis Depresiva No me paré De mi cama Claro Pero a mí Por teléfono La señorita La señorita Me dijo Que puedo Venir Hasta Hasta antes De las 12 Y ya luego Este Me pueden dar Una cita Para la tarde Me dijeron Y no hay forma De que me den La receta Para yo poder Comprar el medicamento Pero ¿Qué haría en caso Ya no tengo Ni una sola pastilla Más En casa? O sea No ha venido Tu cita No Si he perdido La cita Porque me ha dado Una crisis Depresiva ¿Qué harían? ¿Qué harían? El 9 Y estos días No tomo medicamentos O como harían ¿Y puedo comprar La pastilla En farmacia Entonces? No vas a poder Porque tienes Que tener La receta No me quieren Brindar Entonces Las pastillas Porque Entonces No me puede Dar Una No me pueden Dar mis pastillas ¿Verdad? No Nadie Le está negando Que no le puedo Pero le digo Le digo Le digo Que las necesito Para el día de hoy Porque ya no tengo Ni una sola pastilla Más Y los únicos Que me pueden dar El medicamento Son ustedes Entonces De alguna forma Me lo está negando ¿Verdad? No Nadie Le está negando Ya me acercé Admisión Y me dijeron Que venga para aquí Y por teléfono Porque no me dieron Esa información Para yo no venir Hasta acá Porque yo vivo A tres horas de acá Tengo que tomar Tres carros Para venir hasta aquí Pero ya fui Admisión Y me mandaron Para aquí Ok Listo Gracias Bueno Me están negando Los medicamentos No me quieren dar Ni los medicamentos Ni una solución Simplemente me dicen Que se acabó Y que Y me mandan Para un lado Y luego de ese lado Me mandan para el otro Y luego de ese lado Para el otro O sea Como que se pelotean Pero no hay No hay ni siquiera Una buena coordinación Como pueden ver No están bien coordinados Y hay mucha negligencia Y en triaje Nuevamente me mandan Para la sección 10 Y yo acababa de estar O sea Como que se pelotean De acá Para allá De allá Para acá Así Yo para este punto Ya tenía los ojos Ya tenía la lágrima Saliendo del ojo La verdad Estaba muy sensible La de triaje Me mandó para acá Para el lugar 10 Y como pueden ver Pues no hay nadie Nuevamente Tienen el puesto Totalmente abandonado No hay una persona Que esté atendiendo Este módulo ¿Qué tal? Me mandaron nuevamente Para acá Y me dijeron Que aquí me podían dar Una solución Con el tema De mis pastillas Claro Para otra fecha Te pueden mandar la cita Pero adicionales Para ahora ya no Como te voy a indicar Entonces No hay forma De que ustedes Me den los medicamentos Que necesito Si se le puede dar Como le digo Pero para otra fecha O sea estos días No las tomo Las pastillas Tiene que dar Para lo más pronto posible Tendríamos que buscar Qué médico está disponible Lo más pronto Para poder dar Gracias Ok ¿Cómo hago Para el libro de reclamaciones Que me lo puedan facilitar Por favor? ¿En qué sección Me lo facilita? En pausa Al costado de informes Al costado de informes Gracias Bueno Esa es la solución Que da Este hospital Que estos días Me quede Sin medicamentos Y que pues Simplemente Esté como Quien dice A la de Dios ¿No? Que si me da una crisis Dios no quiera Que no me vea Y si me da Pues que me traiga Una emergencia Cuando ellos Cuando ellos claramente Pueden evitar Que suceda Un caso Así ¿No? Pero no lo hacen Simplemente Pues se tiene La pelota de acá para allá Y no quieren dar una solución No me quieren dar Los medicamentos Es donde pues Lo único que puedo hacer Es pedir el libro de reclamaciones No me queda de otra Y Bueno Tuve que convencer Convencer Por así decirlo Para que pues Me den la cita Y me la dieron Pero el libro de reclamaciones No me lo dieron Y creo que no me lo quieren dar tampoco Pero bueno Me dieron una cita Para las dos de la tarde Yo pedí el libro de reclamaciones Y ahí pues Es cuando la enfermera de triaje Que me había dicho Que no había cita Y que yo le dije ¿Qué hago si me da una crisis? Es verdad ¿Qué hago si me da una crisis? No que te traigan a A emergencia O sea Para que me interden Pero ellos Podrían haber evitado Que a mí pues Me diera una crisis Y no lo hacían Y ahí cuando le pedí El libro de reclamaciones O sea Que me dice Bueno Te voy a dar Una cita para las dos de la tarde El día de hoy Y el libro de reclamaciones Obviamente no me lo quisieron dar Bueno Me dieron la cita Para dentro de Tres horas Dos horas Dos horas Y este Tengo que esperar Voy a ver Si almorzo algo por acá Y luego vengo Porque ya tengo hambre La verdad que estuve a punto De que me dieran una crisis Porque Haba mucha rabia Que a veces Cuando se supone Que quien debería ayudarte Que es el hospital O los que trabajan En el hospital No te ayuden O sea Solamente Ustedes vieron Me mandaron para admisión Luego de admisión Me mandan para triaje Y de triaje para admisión O sea Se pelotean Y esa es su solución Y esa es su solución de ellos Pero el tercero no Que ve para esta área Y luego para acá Como si uno fuera pues Juguete Que se puede ir para acá Para allá Y no es la primera vez Que yo tengo este tipo De problema Con este hospital Pero si trato De documentarlo todo Para que ustedes Puedan ver Y pues Tener pruebas Si alguien Las está pasando Por lo que yo Para que puedan entender Porque yo sé Que me van a entender Los que están Igual en un hospital Que es público Lamentablemente Así es la atención Y espero que Que esto algún día Cambie Porque Porque da mucha rabia Que quien debería ayudarte Solamente Te pasea Y te manda para acá Para allá Y te dice No, que no te puedo dar Una solución Que si te empeores Viene emergencia Pues a su solución Es que yo venga Emergencia Me amarren Y ya Ahí queda Cuando ellos pueden Haber evitado Que yo entre en la crisis La verdad Siento que me va a dar Una crisis Solo tengo Tengo ganas De estar en mi cuarto Y no tener que pasar Por todo esto Me da mucha rabia Como nos tratan En este hospital Aunque no parezca Yo soy muy sentimental Soy borderline Obviamente Soy una persona sentimental Cualquier cosa Por más mínima A mí me choca Me choca muy fuerte Y todo este desprecio Porque yo me he sentido Despreciada Para mí fue muy fuerte Y me fui a una banca Del parque del hospital A un costado A llorar Estaba llorando De la cólera De la ira Y no saben Lo feo Que es llorar por cólera Está lloviendo Así que voy a ir Ahí a sentarme Porque tiene el techo Como saben Yo soy una persona asmática Así que voy a usar mi inhalador Porque está lloviendo mucho Y pues cuando hay frío Las personas con asma Sufrimos demasiado Encima chicos Yo tengo asma Y pues donde quede el hospital Es un clima húmedo Y el clima húmedo No es bueno Para las personas Que tenemos asma Hacía un frío De p*** De verdad Estaba horrible Este hospital Ya tiene 62 años Pero su atención Sigue siendo pésima Bueno me dieron Este documento Que tengo que rellenar Para que me atiendan Y alguien se dio El físico No hay miedo Y aquí es donde se rellena Y pues casi no hay alcohol Tampoco Y es así Y es que es todo Lo que más Estuve ahí unas dos horas Y luego ya a la una de la tarde Voy a poner mi ficha Para que ya me llamen A la cita Con la psiquiatra Y que creen Que se estaban peleando O sea había tanta gente Tantos pacientes Y tan poquito personal Que se estaban peleando Como que no Yo estaba aquí No cursito No Y yo como que Otro problema chicos Ya son las dos y media Y la psiquiatra Todavía no llega Supuestamente pues Tenía que estar Atendiendo a las dos Y ya pasó media hora Y no sé A qué hora voy a salir de aquí Mira aquí de verdad Que es estar todo un día acá Porque no es que sea En un par de horas Esperamos hasta las dos y media Dos y cuarenta Y la doctora no llegaba Sí Lo que faltaba No sé si se acuerdan De la chica Que me atendió primero En admisión Y me dijo Que me vaya a la oficina 10 La que me gritó Ella Pues me puso En el número 18 O sea En casi Prácticamente De las últimas Y yo estaba Y yo estaba Entre las primeras Porque yo fui A la una en punto A meter la ficha Para que me llamen primero Pero me puso Entre las últimas ¿Qué? ¿Y qué creen? ¿Se acuerdan de esta tipa Que me había gritado Hace un momento? Pues ella Yo llegué entre Yo le calculo Tres o cuarta A la fila Tres o cuarta Ni a quinta llegué Pero ella me había puesto Porque ella es la que pone Pues las fichas Y a mí me había puesto Al último Cuando yo había llegado Entre las primeras Estaba en el puesto 18 O sea Del hospital Yo salía A la medianoche Chicos Yo salí Y me van a dar medicación Para tres meses Más o menos Así que ya no voy a tener Que volver tan pronto Estoy yendo ahorita Camino a la farmacia Para recoger Mis medicamentos Y ya Ya por fin acabé Ahí está farmacia Así que me dirijo Para allá ahora Ahí estuve internada Yo dos veces Fue horrible Y por aquí está la farmacia Esto es lo que tengo que rellenar Para recibir los medicamentos Y estos vendrían siendo Los medicamentos Que estoy tomando Todo esto Se vende Solo con receta médica Ahora solo queda Esperar a que me llame Y ya me dan los medicamentos Chicos Y se logró Ya por fin Pude recibir Los medicamentos Que no tenía Estoy acá Muy feliz Con mi bebé Por fin Por fin De verdad Que esto era Lo que no tenía Y a mí me da miedo Y a mí me da miedo Me da terror Quedarme sin medicamentos Solamente voy a ir A sacar mi cita Para dentro de tres meses Y ya después Me voy Se logró Por fin Pude salir con los medicamentos Yo llegué Yo llegué al hospital A eso de las 10 de la mañana Y salí como a las 4 de la tarde Pero valió la pena Yo aquí me voy Con mi trofeo Bueno chicos Eso ha sido todo Por el video de hoy Gracias por ver Y espero que algún día Pues esto cambie Y si bien fue horrible Toda la experiencia Pues conseguí Por lo que vine Que es los medicamentos Y creo que eso es lo que importa Y nada Gracias por ver el video Me ayudaría mucho Compartiéndolo Hasta el próximo video Bye